Bueno, ya está aquí Fabrizio Lorusso, periodista y especialista en temas de política internacional, además maestro universitario. Fabrizio, pues hace ocho días que platicamos de esto, era otro México lo que veíamos, es lo que digo yo. Sí, porque justo el lunes, de hecho, el martes, el temblor, terremoto, como que no pude enfocarme mucho en asuntos internacionales, salvo lo que vamos a ver después de Alemania, que bueno, fue difícil, como que atrapó mucho la preocupación por las personas, la atención de los medios también. ¿Cómo se vio, por ejemplo, en Libero, los chavos ahí, la comunicación con México? Los jóvenes están en conexión, ¿no? Están en conexión, están en conexión. Bueno, hubo centros de acopios bastante grandes y seguidos, ya se mandaron varios camiones, sobre todo a Puebla, por lo que tengo entendido, pero se movieron tanto los chavos por su propia cuenta como la institución, ¿no? En este sentido, para apoyar los apoyos. Y de hecho ya estaba instalado lo del sismo del 8 de septiembre, de Oaxaca, Chiapas. Y pues se compenetraron los esfuerzos con el del 19 de septiembre, ahora la Ciudad de México, Morelos, Puebla, ¿no? Entonces sí hubo un esfuerzo continuado todo este mes ahí. Y hubo actividades, sí, de acopio, de estar empaquetando todo, empacando todo. Este tema recurrente que ya también se convierte en un lugar común del análisis de que los chavos, millennials, que a mí no me gusta llamarles así, por el cliché que significa. Son etiquetas, ¿no? Sí. Con sus límites. Que no se preocupaban por los demás, estaban metidos en sus rollos, personales, propios, en su mundo. Y que ahora de repente salen y muestran, porque me imagino que aquí también ocurrió preocupación. Digo, empezando por los centros de acopio en México y en otros lugares, por la acción directa de trabajo y de limpieza y de organización casi, casi popular, ¿no? De base, pues, ¿no? ¿Qué impresión te da? Tú que eres una especie de observador todavía fresco de la realidad mexicana. Sí, más o menos. Pero, no, sí, bueno, hay unas cuestiones de etiquetar a generaciones, ¿no? A mí me llamaban la generación X todavía. Ya después están los millennials, después están los del nuevo millennio, que no son millennials, pero, ¿no? Entonces, no creo que haya ciertas características que se dan, ¿no? Sí, claro, hay a lo mejor una, ¿cómo se dice? Una presencia como del celular, de los tablets, del internet, como nativos digitales, o que ese puede ser un dato, etcétera. Pero todo lo demás que yo veo, hay una variedad de posturas, hasta políticas, y de intervención en la política, o bien en las situaciones de emergencia, ¿no? Ahora sí lo que vi es mucho, la verdad, mucha mezcla de generaciones, ¿no? Ahí ayudando, claro que hay también un bono demográfico que hace que, sobre todo, ¿no? La ciudad de México, etcétera, pues haya de verdad muchos jóvenes o gente nacida después del 85, incluso que no le tocó vivir, sino que en los cuentos de sus padres, el otro sismo, ¿no? El temblor del 85, y que entonces ahora se volcaron. ¿Pero qué han vivido las alertas sísmicas, las conmemoraciones año tras año, y que queda ahí algo? Han tenido una memoria de eso y ahora lo han tenido que, desgraciadamente, vivir en su propia piel. Yo creo que ahí mueve algo, ¿no? Bueno, me ha tocado estar en otros sismos. En el DF no hubo tan graves en los años que vivía ahí. Estuve en Haití después del sismo, poco después, y me quedé un mes. Y se vivía una situación en las calles, claro, sin presencia, de hecho, de autoridades de ningún tipo, pero más ordenada que cuando Haití no tenía sismo. Es decir, casi no había peligro de delincuencia, había un autocontrol de la gente, mucha solidaridad, todos hablaban con todos y empezaban a entender sus condiciones de otra manera, más directa, sin la mediación de los medios, si lo quieres ver así, y de la autoridad. Y entonces se generaban redes diferentes. Y creo que en parte es lo que se está viviendo, sobre todo en la Ciudad de México, pero no solo, creo que en todos los pueblos condamnificados, bueno, donde pegó más los terremotos, se da esa situación y que empieza a preocuparle de alguna manera a la autoridad, incluso. Empieza a ser visto como algo de que preocuparse, algo que sale del control, que sale del orden, que puede imponer sus propias reglas, que puede elevar los estándares, La autoorganización y la autogestión. Pues es que ellas luego van a llegar a la causa y a la raíz social también de todo esto, ¿no? Bueno, ya la primera consecuencia clarísima es este cuestionamiento a los partidos políticos. Se enfocó en los partidos. Más que en el gobierno, muy cuestionado ya de siempre, pero ahorita agarró a los partidos políticos, ¿no? Del pescuezo, diría yo. Es que esa organización social inmediatamente reconoce, sí, claro, hay causas naturales de los desastres, pero pues hay causas sociales de los daños que hacen los desastres, causas históricas, entre las cuales está la corrupción, la impunidad, este pacto de las constructoras con el poder político representado en su mayoría por los partidos. El Congreso de los Moches, ¿no? Que destinaba dinero a obra pública. Sí, es que es prácticamente la Ciudad de México, es un sistema, al menos por lo que conozco yo de la Ciudad de México, no digo que todo el país, pero hablando de ahí, es un sistema institucionalizado hace ratos, ¿no? Hace décadas, y que en los últimos años ha visto crecer mucho la construcción y la especulación, ¿no? Tanto es así que ahora están declarando inmueble tras inmueble tras inmueble como inhabitable, como irregular, aunque no colapsó. Hay unos que cayeron. Y eso va a traer una consecuencia de impacto social en la Ciudad de México. O sea, es la reconstrucción, pero en vía de mientras es un desplazamiento de la gente, ¿no? Y dónde va a habitar, y en qué condiciones. Y una ciudad que está muy politizada, ¿no? Sí, 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 y estamos hablando de miles y miles, decenas de miles probablemente, porque con tan solo calcularle 3 mil inmuebles que no pueden ser habitados hasta ahora, pero van a checar más, y cada uno tiene cuántas personas y etcétera son. 100 mil personas, y quizás me quede corto. Y el recuento no ha terminado, el recuento de... Y hay gente que ni siquiera debe querer que le analicen su casa, porque dice, aquí ahorita yo me las arreglo y veo cómo en lugar de que las saquen. Claro, el miedo también, me imagino el miedo a tener que salirse, y entonces mejor casi vivir en el riesgo. De hecho, en la Ciudad de México ya se sabía de las condiciones de muchos inmuebles. Es evidente hasta casi casi al turista, pero por lo menos al que vive ahí, en las colonias Roma, pero también en otras, ¿no? Que se sabe dónde están construidas, encima de qué están construidas y cómo es, ahí movediza el terreno, y se sabe cómo estaban ciertas construcciones, a lo mejor no se cayeron en el 85, y muchos de hecho razonan así, ¿no? Bueno, si no se cayó en ese entonces, pues ahora menos con otros inmuebles, es fuerte, ¿no? Y en realidad no es así. En donde se ha reconstruido bien, hablaban de partes de Tlatelolco, de esa zona, ¿no? Que fue casi arrasada por el otro sismo, pues hubo menos daños esta vez, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, y pues sí, las autoridades tienen sus responsabilidades, ¿no? No solo la gente que a lo mejor no se preocupó antes, porque el que puede hacer, tampoco es que cambies de casa cada rato o impones una reconstrucción de tu edificio al gobierno que no tiene esa prioridad. En cambio, poner en seguridad todo el territorio del país, es el mismo debate en Italia, por eso hasta uso frases que se manejan allá, poner en seguridad el territorio implica una gran inversión, pero es una inversión de largo plazo que va a generar buena economía en ese sentido, si no está la corrupción metida, o las mafias, ¿no? Etcétera. Y entonces poner en seguridad el territorio le da valor a lo que es la casa, que es un bien primario, aunque tienen derecho todos. O sea, ahí es un poco la... ¿Cómo está viendo el mundo, los medios de comunicación internacionales, los think tanks de otras partes del tema? Está durmiendo... Como una sacudida también del sistema político en México, el propio leo del país, y el país se ha hecho mucho énfasis en el tema de jóvenes en las calles, cuestionamientos al gobierno, ¿no? Una clase política que se distancia de su sociedad, o que ya estaba y que se exhibe como tal, ¿no? Por un lado, creo que hasta Europa y Italia, que es lo que más he leído, ha llegado la primera oleada de este México solidario y todos unidos. Esa oleada, incluso, digamos así, de las primeras horas de información, etcétera, y está llegando menos el tema de los conflictos que se generaron, en que cuando ya intervino la autoridad, y en muchos casos de manera por lo menos cuestionable, en muchos casos en que todavía, incluso hoy, a la semana, pueden seguir los rescates tranquilamente, es decir, porque sí hay chance de que haya gente. Se recomendaban los tres días, pero la verdad que es muy poco, y hay casos que se dan mucho después. Entonces, toda esta prisa por tomar el control de la situación, me parece que ahí detrás está eso. El famoso invento de... Mostrar que el Estado funciona bien, cuando no es así. El invento de Frida, Sofía, y el oso de la televisión y de la marina, ¿trascendió en medios internacionales? Trascienden mucho más los perritos y los casos de niños fantasmas, o, sí, digamos, los casos así que realmente el trabajo, la talacha y la organización popular que hay detrás, esos son casos, diría, marginales respecto del fenómeno social que se está dando y que va, no va a acabar ahora. En el 85, en parte, generó también un cambio político en México, es decir... En el 88 casi pierde las elecciones tres años después. El Frente, la izquierda mexicana, que se vuelve como área organizada. Y las elecciones en la Ciudad de México se retrasaron 10 años hasta el 95 y ganó Cárdenas. No, el 98. 97, ¿no? 97, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero esa fue también, digamos, la onda generada en el 85, pues llega hasta esas fechas. Sí, particularmente el epicentro en la Ciudad de México. Sí, sí. Pues se espera que pasen muchas cosas ahora. ¿Qué te pareció el hecho, y es un tema internacional, de que las peticiones para quitarle el dinero a los partidos y a las campañas hayan alcanzado en muy pocas horas millones de firmas? Hasta tras las tres millones de firmas van, ¿no? Una de ellas. Y otra en 1.8, son casi cinco millones. Las dos en Change, puestas una por alguien de Monterrey y otra por alguien de México. Pero el propio Change reconoció que el tráfico generado no tenía precedente. Sí, se volvió trending topic de las peticiones, ¿no? Ahora no sé si se le va a dar realmente un seguimiento por parte de la clase política que tendría que autoreformarse, que es muy difícil. Antes de eso no habían dicho esta boca es mía, después de eso empezaron, empezó el PRI, bueno, empezó Morena, luego... Empezaron a supuestamente donar y luego empezó el debate sobre si es posible hacerlo, incluso porque por fin es dinero público, sí, pero viene entregado con una finalidad específica y no tanto. También se prestaría de alguna manera, yo también lo afirmé, de alguna manera estoy de acuerdo con para que se reforme ese capítulo, esa cosa. O sea, no sé si estaría de acuerdo del todo en eliminar 100% de la financiación pública de los partidos, que eso se presta a otros juegos de que entren solo los privados y que entonces sea más manipulable la política. Pero debe haber un equilibrio y una rendición de cuentas, o sea, frente a la falta total de transparencia, al uso público de recursos, o al acaparramiento que se está dando, incluso por ahí en Morelos, en Pueblas, en la Ciudad de México del DIF y de este, siempre las esposas de los gobernadores, frente a todo esto de la corrupción y la impunidad, bueno, la decisión extrema es que quitamos todo, y se va en contra del partido político que de por sí es una entidad formada por personas que puede funcionar bien o mal y puede rendir cuenta bien o mal, yo creo, pero la mayoría de las veces no lo hace. Ese es el problema, más que el partido en sí como forma política, que sí tiene su función democrática fuerte. Pero que no la han cumplido aquí. Pero no, claro, está tan deteriorada la relación de los partidos con la mayoría de la gente que entonces pues hay decisión extrema, ¿no? El hecho de que todos sean normalizados, todos se han vuelto iguales, todos se defienden unos a otros. Se ha normalizado, habría que ver, bueno, quién lleva más tiempo, yo digo, en el ejercicio del poder, o sea, todavía, es que hay prácticas lógicas a nivel local, ¿no?, que se instalan, estructurales casi, ¿no?, como esta del moche para la construcción, para ciertos sectores económicos, o en ciertas áreas, incluso el control del narco sobre los partidos que son poderes fácticos, empresariales, mediáticos, ilegales, que controlan ya la vida política de partes del país o del país, incluyendo los partidos. Antes era el partido o los pocos que pudieron sobrevivir ahí, pero digamos que tenía el mando de alguna manera, de manera autoritaria. Ahora, pues con ese desequilibrio, entonces no es que estoy justificando las prácticas, ¿no?, de partidos porque tampoco es justificable. Es que lo que tenemos es muy malo y si la única solución es que cualquier otra cosa puede ser peor, creo que estamos en un mal lugar, ¿no? Una democracia sin partidos sería bastante difícil, entendida en el sentido de democracia clásica, sería complicada, pero no quiere decir que no se pone la gente. Pero obligar a los partidos a autorreformarse. Es complicado, por eso la organización popular, yo digo, que tiene que apuntar a eso, a toda una serie de, ya a partir de la reconstrucción, a partir de lo que se está dando, toda otra serie de reivindicaciones que van más allá, ¿no? Y pueden generar incluso otras realidades políticas de la sociedad civil que controlen ese proceso y que cuenten realmente la sociedad para ya sacar, digamos así, a la clase política anquilosada, a la vieja clase política o partes de esa. Digo, los partidos políticos, tal como los conocemos, nos han llevado a un escenario muy poco edificante. O sea, impunidad total, el país dominado por bandas de crimen organizado, los ductos de Pemex agujerados en todas partes, sin control, ¿no? La tasa de asesinatos equivalente a la de una guerra civil sangrienta, de 100 mil muertos en este sexenio, no los tiene, creo que no los tiene ni Siria. Sí, sí, creo que ahí la pregunta es si es así, si siempre va a ser así o si un cambio político que se podría prefigurar. Pero apretar tú eres casi siempre seguro, ¿no? Sí, 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 yo digo que tiene que haber, es que donde no hay una sociedad así organizada y atenta, como se mostró en estos días, pero que siga, porque luego ya se vuelve individualista, indiferente. Pero cuando no es así, la rendición de cuenta puede funcionar, pueden tumbarse viejos partidos, nacer nuevos, con otras lógicas, etc. O sea, si estamos dentro del sistema, ¿no? Por otro lado, también la gente ya ha entendido que mejor empieza a organizarse sola antes de esperar este gran cambio, ¿no? Y armar sus propios, no digo sus propios servicios, porque también es tarea del Estado, pero en ciertos ámbitos es crear autoorganización, y creo que es la manera más sana ahora para empezar eso, que luego desemboque en partidos o en rendición de cuentas o así. Pero ¿estás de acuerdo en que parece que no podrán seguir las cosas iguales? Ojalá. La clase política está confiada en que esto va a pasar, que es pasajero. Es lo que le apuestan, por eso la prisa en mostrar un México que ya está limpio, en donde los muertos fueron poquitos porque se controló la situación, cuando no es así, siguen aumentando, van por ahí de los 350, más los otros. La sacudida va más allá, yo pienso que la sacudida va más allá, porque el desprestigio era acumulado, no es nada más lo que pasó en el sismo. Sí, bueno, estaba recordando antes la marcha de mañana del 26, que se va a mantener la acción global, pese a todo, también en la Ciudad de México va a haber una manifestación más chiquita, más discreta. No sabemos. En ese sentido. Por lo que veían de las reuniones que tuvieron Ayotzinapa, de la Asamblea, parece que sí se mantiene hasta ahora. O sea, yo he tenido información de allá. No descartaría que se unieran algunas. Pero sí, ¿por qué? Las calles están llenas de gente. Es que reclamo de vivir más allá, es que va a ser interesante. Que probablemente el tema cambie en el camino. Sí, sí, sí. Y el reclamo se va a hacer. Pero bueno, no adelantemos, no somos profetas. Alemania, y allí sí somos historiadores, así han dicho. Hay mucha preocupación, ¿no? Hay preocupación, por un lado justificada, te diría, y por otro no tanto. ¿Tenemos ahí alguna gráfica? Creo que el periódico El País viene una gráfica de cómo quedan las elecciones en Alemania. Digamos que por primera vez en 70 años, un partido xenófobo, populista, de extrema derecha. O sea, reivindica ideología. Es difícil, te digo la verdad, estoy analizando, es difícil reivindicarlo así. Es más parecido a otros partidos de extrema derecha, como el Front Nacional de Le Pen, padre. De los 80 y 90 en su surgimiento, por una corriente de este partido, que es la Alianza para Alemania, que tiene ahora el 13%, va a entrar en el Parlamento, en el Bundestag, ya ha entrado en muchos congresos regionales, de los landers. Entonces, en ese sentido, sí, creció más del doble, era 4, 7%, 4% en 2014, bueno, la última elección, hace cuatro años. La agenda que le da más votos es el tema de la inmigración. Claro, es que en ese lapso de tiempo, en esos cuatro años pasó de todo. La guerra en Siria y Angela Merkel, con cancillera, primer ministro, sería como de Alemania, que decide incorporar, aceptar a casi un millón en todos esos años de refugiados de la guerra. Ahora, tampoco es una benefactora, es decir, la pujante industria alemana, que siguió entre las más positivas de la eurozona, necesitaba fuerza de trabajo. Entonces, hubo también cierto cinismo en acaparrarse una fuerza de trabajo homogénea y necesitada, e incorporarla, integrarla al sistema alemán. Entonces, por otro lado, también es un pedido por parte de las empresas. No es solamente Angela Merkel, benefactora, pero es un género descontento. Y sobre todo en el este, que es la parte más pobre, y en contra tanto de Europa, que es percibida como recibidora de fondos de Alemania, como una especie de rueda vieja y con hoyos ahí tirada. El sur de Europa, sobre todo, es percibido como un peso. Esa alternativa por Alemania es el azul, ¿verdad? La alternativa es la del 13% que tiene ahora. Superó a los liberales de FDP. Y por primera vez tendrán escaños en el Parlamento. Tendrán escaños. Han tenido en el Parlamento regional de representación de las diferentes regiones, pero este, digamos, que es el principal. En el Bundestag. 94 escaños le dan los expertos. Van a estar fuera de gobierno, eso sí, pero van a ser una fuerza de oposición muy contundente y van a extremar, digamos así, el debate político alemán, que se había mantenido por, yo diría que 15 años al menos, en ámbito moderado, con esta gran coalición entre socialdemócratas, los rojos de I-20, que ahora bajaron de 5 puntos, socialdemócratas, con la CDU, Centro Cristiano Democrático, digamos así, una democracia cristiana moderada, que tiene ahora el 32 y bajó 10 puntos casi. Dos partidos crecieron. FPD, FDP, perdón, que son quienes sí. Crecieron los liberales que antes no estuvieron en el Bundestag la última vez, que son los amarillos, y probablemente van a establecer una alianza con el partido de la Merkel para gobernar, y junto con los verdes. Pero también creció la izquierda, Linke, y los verdes un poquito. Crecieron todos los partidos chicos y perdieron los dos grandes. Podemos simplificarlo así. Crecieron la extrema derecha mucho, los liberales mucho, bastante Linke, la izquierda y los verdes, que serían más a la izquierda, pero sí perdieron un montón, más de 15 puntos en total. Sí, la CDU, que va a gobernar todavía, pero con menos fuerza, y los socialdemócratas, que siempre han estado aliados. Como que los alemanes no premiaron ya esta gran alianza que le garantizó, en cambio, una gran estabilidad. Pero empiezan a percibir problemas. Es un país que creció mucho, pero todavía tiene crisis. Tiene resacas de pobreza. Y la migración, sobre todo, son esos los elementos. Déjame poner esta gráfica, que es notable. La composición del futuro Congreso. Ahí la tenemos, sí. Del Congreso actual. O sea, la tercera fuerza política es la ultraderecha. Es la ultraderecha. Te estaba diciendo, ¿no? Hay dos almas. Hay un alma, efectivamente, que hasta empieza a ser cierto revisionismo, que es el alma del político Alexander Gauland. El alma más, no es propiamente neonazi, pero podríamos llamarla xenófobo racista. Y sin duda, pues, habló bien como de lo que hizo Alemania en la guerra, de los soldados. Entonces, ese componente, ese componente, podríamos llamarlo, que ahora capturó la atención de los pobres del este, los subproletarios excluidos, y donde, pues, están las resacas de pobreza ahorita. Pero el partido nace en 2013 como un partido ultra neoliberal. Nace por un consenso de economistas ortodoxos, profesores del oeste. Entonces, se dice que está fundiendo los profesores del oeste con su alma neoliberal y los populistas del este, anti-inmigrantes, anti-europeos, que, pues, tienen más la característica de la extrema derecha francesa también, o la italiana, pues, que van ahí donde la crisis pegó más duro. Aunque menos en proporción en Alemania, pero pegó. Entonces, la parte de los economistas, también es anti-europea, sí tiene cierto nacionalismo económico, pero sí es para privatizar todo. Reducir el Estado Social, el gasto social y el gasto alemán en Europa. Entonces, con eso, más los otros, por eso es un partido populista, porque quiere conciliar intereses incluso, diríamos, contrapuestos a la Trump, ¿no? Y entonces, así. Y la otra alma de Alice Weidel, es la alma de esta economista más ortodoxa, que también es la otra alma del partido. Parece que ya hay discusiones y una posible escisión en el Bundestag, incluso se habla. Porque, según noticias de la mañana, la Weidel, el alma liberal extrema, está creando un grupo independiente en el Parlamento, en lugar de asociarse con su partido, con la Alianza para Alemania. Entonces, ahí quedaría Alianza para Alemania, efectivamente, solo con el alma más populista y más de derecha. Entonces, hay desarrollos ahora. Parece que la Merkel va a buscar el apoyo de los liberales y de los verdes para gobernar. Se va a derechizar un poco el gobierno con respecto a las otras cuestiones, a los otros periodos legislativos. Esa es la alianza más viable. Es la más viable, la llamada Jamaica, por los colores de los partidos involucrados, este negro, verde, sería negro, verde, y morado. Y morado. No, el morado es el de la izquierda, y en el color sería el amarillo, el amarillo de los liberales, como bandera jamaicana. Y iría más a la derecha respecto de los que gobernaron hasta ahora, lo cual quiere decir un poco menos de Europa y una Merkel más dura como cancillera internamente, más derechizada, diríamos así, que entonces empezaría también a cerrarle la puerta a los migrantes, a no proponer, junto con Macron, Francia, esas nuevas instituciones que preconizaban en Europa. Vimos la otra vez el discurso en Bruselas de Juncker, presidente de la Comisión Europea, que ya auspiciaba la creación de un ministro financiero europeo muy poderoso, una política fiscal más unificada, o sea, más Europa federal, más unida en ese sentido, incluso un ejército europeo. Y bueno, esta alianza en Alemania es escéptica al respecto. Los verdes estarían de acuerdo, la Merkel está en el medio, pero los liberales no están de acuerdo. Son europeístas, pero quieren una Europa intergubernamental menos fuerte, más de consensos, así, pero no con una institución supranacional. Como quieren que Alemania se retire un poco de ese liderazgo europeo y piense en su liderazgo como potencia en sí, entonces puede prevalecer esa mayoría. Muy bien. Pues lo interesante aquí va a ser cómo se conforma la coalición gubernamental. En noviembre, a lo mejor, todavía va a tardar un rato. ¿Imposible que pacten las dos mayores fuerzas? Ahora, no es imposible. Ahora, todos han dicho que no, pero es el calor del día postelectoral. Entonces, Schultz, de los socialdemócratas, fue penalizado por estar en la gran coalición, posiblemente, por no haber sabido conciliar los intereses también del trabajo, del mundo del trabajo, etcétera. La Merkel también fue penalizada, pero aún así, el gobierno más estable resultaría de ellos dos, porque solo son dos partidos. Y con continuidad. Con continuidad. Es lo que Europa, Europa, es decir, Europa no, pero lo que la Unión Europea, las instituciones, Juncker, la Comisión Europea, quería, es que eso garantizó estabilidad. y es algo bastante natural en Alemania, en su política, en su historia. No es algo tremendo, la izquierda y la derecha que se ponen de acuerdo. Digamos que tienen ciertas diferencias, pero son bastante parecidos y eso crearía una política más moderada todavía hacia los migrantes y hacia esas cuestiones, por ejemplo, también ambientales. Los verdes apoyarían. Ahora, si no se forma así, el gobierno de gran coalición, la otra opción de los tres partidos, con los liberales, sería más dividida. Y la extrema derecha ahí apuntaría a buscar consenso en ciertas medidas antimigrantes, xenófobas, incluso antieuropeas, se aliaría un poco con los liberales. O sea, podría apoyar todas las medidas derechistas que la Merkel, a lo mejor, se vería obligada a meter. Pues ahí sería un apoyo que tendrían, pero separaría de la coalición a los verdes que están del lado izquierdo. O sea, estaría más difícil entre tres que entre dos. Correcto. Bueno, ¿en cuánto tiempo? Dicen que tardaría porque si quieren ver bien todas las opciones, ahora la Merkel tiene en un sistema parlamentario, tiene la tarea de ir a buscar con un programa de gobierno definido las alianzas en el Parlamento y que voten como la confianza para que ya arranque, pero por ahora quedaría para la ordinaria administración. dicen que va a tardar más de un mes. Con todas esas complicaciones está todo sobre la mesa, como aquí que los arreglos son un oscurito. Muy bien, Fabricio, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. András por ahí en la marcha mañana de Yotzinapa. Sí, yo hago un corte para regresar con temas informativos.